La fuerte frase de Federico Valls sobre Barbie Vélez el actor y director de la obra teatral, nuevamente juntos, fue consultado por su expareja y no dudó en contestar. Federico Valls y Barbie Vélez fueron novios pero todo terminó mal hace tres años. En el último tiempo, con los dos actores trabajando en Mar del Plata, se reavivó la controversia ya que los jóvenes cruzaron denuncias por violencia. Instalados en la ciudad balnearia, la madre de la joven, Nazarena Vélez, volvió a asegurar que Fede le habría pegado a su hija y el actor volvió a llevarla a la justicia para que rectifique sus dichos. En una entrevista con la periodista Catalina Lugui, el actor y director del espectáculo teatral nuevamente juntos fue contundente cuando le preguntaron si se sentaría a tomar un café con Barbie, nunca en la vida, nunca, y agregó, muy picante, ¿por qué no se reuniría con su ex? Porque cuando hay algo que se rompe y se ve una cierta maldad detrás de lo que se quiere instalar sobre mí y tantas mentiras que se dijeron, no me puedo juntar a tomar un café con alguien a quien le veo, más allá de su cara, la maldad por adentro. Hay algo que va más allá de eso. Cuando una persona no comparte tu misma energía e ideales ya no hay nada que hablar. Nunca nos vamos a entender ni congeniar. Por eso mismo terminamos tan mal, recordemos que a comienzo de 2019, Fede Bala habló con www.radiometre.com.ar y confesó, me veo en un rol de director que puede ser para un largo rato de mi vida. Amo dirigir y escribir las cosas están funcionando con una visión joven de la revista, nunca pensé que íbamos a tener tanto éxito, hay muchas historias que quiero contar por eso quiero continuar dirigiendo, aseguró en una entrevista con el locutor Juan Etchegoyen. Sobre su momento amoroso, Fede expresó que, uno siempre quiere enamorarse pero por el momento estoy muy abocado a mi trabajo, tengo una muy buena compañera y la pasamos bien, pero no tengo la necesidad de estar en una relación seria, quiero mantener en privado todo lo que sea de mi vida privada. Una mujer para conquistarme tiene que ser divertida y sobre todo necesito admirarla, dijo en aquel momento. Punto. Fede Bala y una confesión inesperada sobre el sexo al aire libre, sentís el cuerpo liberado.